Siento al oído algo ritmo Un experimento que me trajo hasta acá Y es que nunca pensé en escribir Como la respuesta a todo aquello Que me hacía mal y lo que me hace bien también Llevo la experiencia tatuada en mi flor de piel De vez en cuando me siento en la vereda Del otro lado miro toda esa fuerza Cada día más convencida De que por un beso no tenga umblada la vista Una mañana me levanté El corazón con un lápiz me apuñalé La hoja se empezó a manchar Ahora tengo una voz por la cual hablar Estoy aquí contigo Este mundo nos dejó toda la noche en vilo Toda la noche en vilo Solo hay quince minutos pa' poder hablar Voy a dar vuelta en bicicletas por esta ciudad Solo hay diez minutos pa' poder hablar Voy a dar vuelta en bicicletas por esta ciudad Veo una plaza conectiva Veo una plaza conectiva Cívica, manada pidiendo que dejen de matar a las vivas Veo mucho violento suelto E incluso algunos están muriendo puestos Veo la memoria germinar en las cosquillas del viento Artistas que hacen arte con tu sufrimiento Veo un bosque entero en pocas manos Si te digo que a esta ciudad la están asfixiando Hay muchos bancos donde poner a dormir el dinero Y mucha gente que pa' dormir no tiene ni un techo Hay iglesias enteras que comen hostia y cagan diablo Voy a dar vuelta en bicicletas por esta ciudad Solo hay diez minutos pa' poder hablar Voy a dar vuelta en bicicletas por esta ciudad Solo hay diez minutos pa' poder hablar Pero no importa porque mucho está cambiando Con sus manos arriba enarbolando banderas Compañuelos que gritan Y yo, y yo acordándome de este tema Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro Ay amor, como hago pa' saber donde estoy Ay amor, acompáñame no ves que solo estoy Voy a dar vuelta en bicicletas por esta ciudad Solo hay cinco minutos pa' poder hablar Voy a dar vuelta en bicicletas por esta ciudad Solo hay cinco minutos pa' poder hablar Y nuestra esencia es como lo que somos, farafa Perdón y gracias significa Es una palabra que a nosotros mismos la inventábamos Y le pusimos su significado Y es eso, de cada vez que nosotros tocamos algo De que la gente lo pueda sentir Ya sea para bien o para mal Y por eso le pedimos perdón y gracias Y queremos que compartan eso con nosotros Y somos como una familia Somos una familia Jugamos con lo efímero, con lo que se siente Y bueno, por ahí va creo Hola, nosotros somos Farafa Y ahora vamos a cantar otro de nuestros temas 15 minutos Veo fotos en la calle donde he desaparecido Veo fotos viejas donde yo sonrío Veo un largo camino ya recorrido Pero no me acuerdo si la música es cosa para escribir Para decir, para vivir, para vivir todo lo que siento Sobrevivir, negada aquí, a reprimir todo lo que llevo dentro Veneno en los dedos de quien maneja la verdad y lo que sabemos Me ha quitado una lapicera para que llene de borrones la libreta Y no me vengan a buscar porque me van a encontrar Con una copa en la mano No bailo y te digo Oye chico, ¿qué es lo que mirás? ¿Acaso te gusta algo de lo que tú ves acá? Perdón, pero a esta altura yo ya no me callo más Son mis 15 minutos y ahora me vas a escuchar Hace frío, mira lo que te digo Como buena porfeada nunca me lleva abrigo Y es curioso que tanto aprecie discutir con mi viejo lo de la tele Y es que estar de acuerdo no me interesa Sino abrirte la cabeza con mis ideas Me cuelgo del anzuelo que me ponen de frente y me tiento A patearle los privilegios o no se dan cuenta que nacieron con ellos Y no me vengan a buscar porque me van a encontrar Con una copa en la mano No bailo y te digo Oye chico, ¿qué es lo que mirás? ¿Acaso te gusta algo de lo que tú ves acá? Perdón, pero a esta altura yo ya no me callo más Son mis 15 minutos y ahora me vas a escuchar Perdón, pero a esta altura yo ya no me callo más Son mis 15 minutos y ahora me vas a escuchar Y es que tu tolerancia no la quiero Mismo derecho a habitar este suelo Tan poderosa puede ser una mente Que quieran venir a patearle los dientes Y es que tu tolerancia no la quiero Mismo derecho a habitar este suelo Tan poderosa puede ser una mente Que quieran venir a patearle los dientes 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 Oye chico, ¿qué es lo que mirás?